Buenos días clientes y amigos de Nutriendo y Portoexpertos. Hoy estamos desde el río Dormilón. Estamos pescando cabaleta. Les iremos contando cómo va la pesca, qué capturas tenemos. El equipo que estamos utilizando hoy es un equipo Seymar Mil, Nylon Sufis de 6 libras y una caña Helios XS de 6.6 pies, medio. Estoy con mi compañero Leonardo Lovena al fondo. Vamos a ver cómo nos trata este río hoy. Con lo prometido en deuda, aquí van viendo una buena sabaleta, muchachos. Veanla, qué buena sabaleta. Ahora tengo a mi compañero Leo, Leo. Una bonita sabaleta del río. El río Dormilón. Vean, miren qué bella sabaleta, muchachos. Veanla. Miren, una sabaleta de por ahí de unos 35 centímetros, más o menos. Miren, una sabaleta de por ahí. Miren, una sabaleta de por ahí de un licensed 115 centímetros, más o menos. Miren, una vez. ¡Suscríbete! 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 Muchachos recomendados carretel Ceymar 1000 y caña Locuma Helios SX66 Recuerda que Los puedes conseguir en Su tienda ImportaExpertos Ubicada en el centro comercial Premium Pazan Local 1362 O visitar nuestra página web www.importaexpertos.com Perdón señores, ahí me caigo Ahí la pueden ver